Bienvenidos a este segmento de entrevistas del portal noticiasdeaquí.net. Soy Alexis Castillo. El voto joven es clave, sobre todo en este escenario electoral en Venezuela, en el que está la contienda por la presidencia de la República. Pero vamos a tratar de despejar algunas incógnitas, de descifrar algunos escenarios con esto de la conquista del voto joven. Porque está con nosotros Lorena Mejías, quien es la secretaria de la Juventud de Acción Democrática en el Estado de Anzuategui y es también la coordinadora de la Fuerza Joven del comando de campaña del candidato a la presidencia Enrique Capriles Radomsky. Lorena, bienvenida a este segmento de entrevistas. El voto joven. ¿Qué están haciendo los partidos de oposición para cautivar a ese universo de votantes que es tan importante? Bienvenida. Bueno, bueno Eric, muchas gracias por invitarme a este espacio. De verdad que ahorita el trabajo es fundamental. Nosotros tenemos una gran misión con el país y con Venezuela de captar esa juventud, esa juventud que está en una universidad, en un trabajo, en una calle, vendiendo cualquier tipo de cosas porque sabemos que el empleo actualmente te piden experiencia. A recién graduados que necesitan colocarse una camisa roja y no el título de donde están graduados, aquella incompetencia que existe para poder conseguir cualquier tipo de empleo, no hay una solución para los jóvenes. Ahí nosotros tenemos un gran compromiso con los venezolanos, con la juventud y con nuestro relevo generacional de que tenemos que salir adelante, de que hay un camino, de que queremos progreso y de que ese progreso es el 7 de octubre, de que no queremos más un Hugo Rafael Chávez Frías, un oficialismo, un candidato oficial, un candidato de gobierno que lo que ha hecho es mentir, es utilizar a los venezolanos, al pueblo como tal. Nosotros queremos un cambio y ese cambio está reflejado en Enrique Capriles Radonsky, es un candidato no impuesto, es un candidato que se contó en primarias, que ganó en primarias y que va a ganar este 7 de octubre por más de 7 millones de votos. Ustedes tienen una proyección de la cantidad de votantes, de nuevos inscritos, que son jóvenes y que están allí como potenciales, electores también. ¿Tienen ustedes esa cantidad, esa cifra? Este fin de semana estuvimos reunidos con el coordinador nacional de la Fuerza Joven, Roberto Patiño, y se dio una rueda de prensa donde los jóvenes adquirimos el compromiso a nivel nacional de 5 millones de votos de jóvenes para garantizar el triunfo del 7 de octubre. Ahora, mentalmente, lo ideológico también juega un papel importante, pero ¿cómo evalúas tú el comportamiento, la forma de pensar de los jóvenes venezolanos, de los que están viviendo esta etapa histórica del país? Para este escenario que va a ser próximo al 7 de octubre, ¿tú encuentras a los jóvenes motivados, decididos, con ganas de participar? Mira, cuando sales a las calles y tocas a esos jóvenes y le dices hay un camino, se reflejan y te responden hay un camino. ¿Por qué hay un camino? Porque hay un camino de que queremos seguridad, hay un camino de que queremos empleo, hay un camino de que queremos nuevas universidades, hay un camino de que queremos que se nos respete como jóvenes, hay una falta de respeto como jóvenes por parte del gobierno nacional, y nosotros estamos adquiriendo, y repito, el compromiso de que el 7 de octubre y que lo que venga de aquí en adelante va a ser nuevo, va a ser progreso y va a ser mejoras para nosotros las jóvenes. Por ejemplo, te doy un ejemplo, yo tengo 21 años, yo lo único que conozco es de Chávez, aunque esté en un partido que tiene más de 70 años en la historia de Venezuela, yo como persona nada más conozco lo que es la historia de Hugo Rafael Chávez Frías y te explico por qué, porque yo cuando antes de Hugo Chávez Frías estaba Rafael Caldera, yo estaba muy pequeña, lo único que he vivido es esto, es el odio, es el odio que ha creado entre venezolanos, entre colores, entre partidos, nosotros queremos unidad, queremos que sea un gobierno de todo, que sea plural, que sea blanco, que sea amarillo, que sea verde, que sea rojo, que todos entremos en una capacidad de gobierno para mejora de nuestro país, nosotros queremos que nosotros seamos el mejor país de Latinoamérica, el país con mejor representación y que a nosotros como jóvenes se nos dé la capacidad, a lo mejor en unos años nosotros queremos un cargo público y no podemos porque está la reelección indefinida donde ellos mismos tienen centralizado, nosotros creemos en la descentralización de los poderes públicos. ¿Tú crees que así como tú lo concibes, lo concibe también la juventud que está en la calle, ese muchacho, esa muchacha que está a la espera en una universidad, que está a la espera de un puesto de empleo, que está allí vendiendo en la calle, como buhonero, como vendedor informal, ¿tú crees que esa persona, ese joven lo entiende, esa muchacha lo entiende así como tú lo entiendes? Claro que sí, porque primero que es el mensaje que nosotros llevamos y es lo que nosotros recibimos en la calle, porque si te pones a ver dentro de las universidades y fuera de las universidades, hay universidades privadas y hay universidades públicas, tú te pones a ver esas universidades en qué años fueron creadas, la Universidad Oriente tiene el 52% a nivel nacional de territorio estudiantil, ¿qué más universidades públicas se han hecho? La UNEFA o las misiones, las misiones nosotros estamos promoviendo la ley de misiones y eso es algo que a los jóvenes les ha parecido maravilloso, pero también estamos promoviendo las nuevas estructuras que existen dentro de unas universidades, que se creen más universidades, no hay universidades en todos los municipios, nos quedamos con Anaco y Cantabra, la Universidad Oriente, y tenemos la del centro que es Barcelona, nos vamos, en Anaco la hizo fue Jacinto Romero Luna en su gestión de oposición y la de Cantabra la hizo Evelyn Urdaneta de Barreto en su gestión, entonces, ¿dónde están las nuevas infraestructuras universitarias de este estado? Ah, sabemos que hay una UNEFA en Puerto Espíritu, pero no está completa, entonces nosotros queremos progreso y eso es lo que la mayoría de los jóvenes está buscando, tú llegas al Tigre y en el Tigre te gritan con energía que quieren una universidad oriente y saben que nada más lo van a tener es con cambio, tú te vas para el oeste del estado y también escuchas que lo que quieren es una universidad oriente, una universidad pública, y nos vamos también, en el Tigre existe un IUJA, pero un IUJA en qué año fue creado, en el año de la mal llamada Cuarta República, en una mal llamada Cuarta República que hizo infraestructuras universitarias, nosotros los jóvenes y todo el país sabe qué es eso, el joven que está trabajando en la calle porque no ha tenido la oportunidad de estudio, sabemos que el 50%, un 100% de los jóvenes que están trabajando, el 50% es en trabajo informal, en trabajo que son taxistas, son perrocalenteros, los graduados, abogados vendiendo perrocalientes, taxistas, ingenieros que están trabajando porque tienen que buscar el pan de cada día y no hay oportunidades de empleo, esas son cosas que viven los jóvenes, que nosotros exigimos y es una falta de respeto del gobierno nacional y que sabemos que este 7 de octubre ya no hay más, ya las promesas quedaron en promesas, Capriles es un hombre que se compromete y se está comprometiendo con los jóvenes y con nosotros los venezolanos en este país. Ahora, ¿cómo se organizan ustedes en el sector de la oposición para llevar ese mensaje, el que tú estás muy persuadida, muy convencida, a esos jóvenes? ¿Cómo lo hacen en los municipios? ¿De qué manera se están organizando? En principio en unidad, nosotros ahorita estamos trabajando con el Comando Venezuela, pues en este momento, aparte de ser secretaria juvenil de un partido, estoy ejerciendo el maravilloso poder de representar a la Fuerza Joven. ¿Qué es la Fuerza Joven? Es la coordinación juvenil de lo que representa el Estado Unzuatri. Nosotros estamos organizados, nosotros a nivel regional somos 43 los que estamos en la parte de la Fuerza Joven Regional y en los municipios, en los 21 municipios, estamos organizados en 20 chamos que se organizan en la parte de voluntariado buscar jóvenes independientes, en la parte de protestas neutrales, o sea, no violentas. Estamos en la parte electoral, estamos ayudando y le vamos a garantizar al venezolano que va a haber más de un joven en cada centro electoral. Nosotros estamos enfocados en los centros electorales donde se dice que son rojos. Por ejemplo, en Aragua de Barcelona son 25 centros electorales y hay 18 que dicen que son rojos. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a estar abocados a esos centros para que no exista ningún tipo de trampa, ningún tipo de fraude y no vamos a permitir ningún tipo de violencia dentro de los centros electorales. En eso estamos trabajando, nos estamos dividiendo en zonas, en la parte electoral, ya lo mencioné, en los independientes, en el voluntariado, en la protesta, en el contacto directo, en los puntos de información, todo tiene una organización porque creemos en que la organización está la clave del éxito. Entonces, después de ahí nos vamos a las 55 parroquias. En las 55 parroquias hay 10 coordinadores de cada una de las áreas y muchas áreas no mencionadas. Hay 10 coordinadores de las parroquias y estamos organizando aparte de eso las parroquias políticas y tenemos los coordinadores de zonas, zona centro, zona sur, zona oeste y zona norte. Y de ahí nosotros enfocamos, primero, a garantizar el trabajo de que los chamos estén llevando el mensaje de lo que va a ser de aquí hasta el 7 de octubre y del 7 de octubre al 16 de diciembre y del 16 de diciembre al 14 de abril. En eso estamos trabajando, nosotros creemos que de aquí va a haber un triunfo total y que vamos a garantizar que Enrique Capriles Radonqui va a ganar de un 60 a 40 en el estado en Suárez. Lorena, ¿la receptividad ha sido buena? ¿Cómo la valoras tú? Sí, ha sido buenísima. Hemos entrado a sectores que años atrás, hace 5 años atrás, no hubiésemos podido entrar y entramos y nos dicen, ya estamos cansados. Ya estamos cansados de que nos mientan, de que venga una negra, de que venga un turco, de que venga cualquiera a mentirnos y a jugar con nuestros sentimientos. Y ahora nosotros vamos a confiar en ustedes, ven una gestión reflejada como es en el estado. Pero que venga una negra, un turco, eso tampoco es para discriminar, ¿no? Lo decimos en sentido figurado, como tú le dices. Lo dicen en los barrios para no mencionar completo, para no nombrar nombres, como quien dice, ¿no? Pero ya saben de quién estamos hablando, pero se ven reflejados. Y entonces te dicen, nosotros vamos a Cantabora y vemos esa gestión de Antonio Barreto Sira, un municipio limpio, un municipio que sí lo pudo hacer, un municipio donde no existe violencia, como la ves día a día, donde en Barcelona a diario matan más de tres personas. ¿Cuántos muertos llevan al Hospital Razzetti? ¿Cuántos de esos muertos no son jóvenes? Tú ves en el periódico y ves de 22, de 25, de 30, te vas al Razzetti y consigues. Todos los muertos de hoy en día, los atracos, los que los van a robar por un par de zapatos, son jóvenes. Todo ello lo ven reflejado en Barcelona, en Puerto La Cruz. Dicen, no queremos más tampoco, queremos un cambio. Y lo ven reflejado, por ejemplo, en Barcelona con Carlos Andrés Michelangeli, que está de mano y que ha entrado, que no ha descansado, que estuvo un 31 de diciembre repartiendo canastillas en un hospital Razzetti, en Puerto La Cruz con Marcos Figueroa. Y sabemos que tenemos un trabuco y que ese trabuco también está rodeado de todos los jóvenes, de todos los dirigentes estudiantiles, de todos los dirigentes políticos por parte juvenil y que queremos ganar este 7 de octubre para demostrarle a Venezuela y a Anzuate y que vamos a darlo todo por Venezuela, todo por Anzuate y que vamos a realizar un cambio en este país y en este estado. Tienes 21 años, ¿qué estudias? Estudio Contaboría en la Universidad de Oriente, de verdad. ¿Qué te dicen tus padres ahora que estás metida de lleno en este activismo político? Bueno, si supieras, mis padres no son políticos y esa es una pelea diaria. Mira, por ejemplo, estuve una semana, estuvo la Ruta Joven acá con nuestro coordinador nacional, Roberto Patiño, que estuvimos en la zona oeste, comenzamos por la zona oeste, dormimos, bueno, usual, Píritu, Puerto Píritu, dormimos en Pariagüen, de Pariagüen nos fuimos Tigre, Tigrito, después dormimos en Cantabra, en Cantabra estuvimos Cantabra, Santa Ana, Anaco, de Anaco nos fuimos para Guanta, de Guanta dormimos aquí en Barcelona, Barcelona, Lechería, Puerto de la Cruz y entonces duré una semana fuera de la casa, llego a mi casa, hice la maleta, mamá, tengo reunión nacional, me voy a Caracas. Bueno, hija, y entonces llego el domingo y me voy para Soledad. Mamá, tengo que dormir en Soledad porque tuvimos a Enrique y a Capriles el día lunes, acá con nosotros en Soledad. No se asusta, no te llama la atención, no te reclama más tiempo. Sí, sí, de verdad me reclama más tiempo, pero ella ha entendido, porque bueno, tengo muchos años ya en esto, empecé desde muy joven, y ha entendido que cuando... ¿Desde muy joven qué edad? ¿Desde qué edad? Desde los 12 años. Entonces, ella ha entendido que si esto es algo que me gusta y que ella está viendo que el país lo necesita, me ha aprendido a comprender, o sea, no a entender, a comprender. Desde los 12 años, tampoco es que hicieron mucho para no tener hoy día esta activista política que es el día de hoy, Lorena Mejías, quien es secretaria de la Juventud de Acción Democrática en el Estado de Anzuate y que es también la coordinadora de la Fuerza Joven del Comando de Campaña de Enrique Capriles Radomsky. Conversábamos con ella sobre estos escenarios, sobre cómo es la participación de los jóvenes, cuáles son quizás las acciones que llevan, en este caso, los factores de oposición para cautivar, para atraer a este universo de votantes que es importantísimo, sobre todo en ruta a la elección presidencial del 7 de octubre. Manténgase siempre pendiente de la www.noticiasdeaquí.net. Nos vemos en la próxima.